Hola amigos de Universo Expositor, el día de hoy estamos en Onexpo. ¿Qué es Onexpo? Pues es la exposición que tiene productos y servicios para todas las personas que tienen una gasolinera. Bueno amigos, pues este es el plano de la exposición. Como podrán ver, el evento está básicamente ocupando alrededor de 10 mil metros cuadrados. Tenemos varios países participando, entre los que se encuentran, pues además de México, los Estados Unidos, se encuentra Inglaterra, se encuentra Bélgica, Japón, España, Portugal, Alemania, Holanda y Francia. Son de empresas pues muy importantes como Móvil, como Golf, como Valero, Akron, Pemex, Shell y algunas más que vamos a ir viendo. Estos son los pasillos del evento. Como pueden ver, pues son productos que sirven para poner una gasolinera o, por ejemplo, aquí que pongas tus tiendas. Realmente es un evento muy padre, que luce mucho, porque pues con la presencia que tienen estas marcas, pues realmente se puede esperar que tengan stands muy, muy grandes. Bueno, pues esto que tengo atrás de mí es la bienvenida que da el recinto ferial a los participantes a los eventos. Me gusta mucho esta parte porque nosotros la hemos aprovechado mucho para eventos. Es justo a la entrada y luce muchísimo el poder dar una bienvenida a los visitantes de una exposición con imágenes tan grandes, tan lucidoras. Entrando al recinto se puede ver que hay muchas áreas interesantes también para patrocinio. En el caso, por ejemplo, de las columnas es algo que luce mucho. También el círculo de las escaleras tiene pendones que se pueden utilizar para que las empresas lo utilicen y puedan tener presencia de marca. Amigos, estamos ahora con Antonio de Interactive y él nos va a explicar cómo está llevándose a cabo el registro aquí en Onexpo. A ver, platícanos. El usuario da su nombre, se busca en base de datos y la señorita Provisel lo que hace es que agarra una tarjeta que está ahí dentro de estas de NFC. Entonces la toma, la sincroniza, liga el nombre con el usuario, imprime la tarjeta y en este caso es el gafete del usuario. El gafete con un sensor. Y nos estabas explicando que el gafete tiene un sensor. Todos los stands tienen un... Este es un café de NFC, de radio frecuencia, de proximidad. Todos los stands tienen un sensor como este, más o menos. Dice, solo toca con tarjetas sobre el sensor de superficie de la luz. Entonces el visitante se acerca al stand que le interese, toca y está recolectando PDFs, proyectos, ligas, videos, información multimedia de cada stand. Y el expositor, yo le estoy diciendo, me interesa tu información, ponte en contacto conmigo. Y lo que tiene el cliente, en este caso, un expo, es toda la analítica de lo que sucedió en el piso de exposición. Quién del norte, mujer, se acercó, qué stand, qué recolectaron. Realmente para tener la inteligencia en la luz. Y ese es el proceso completo que inicia el informatista. Realmente la información está en la nube. No es que esté cargada ahí, está en la nube. Por lo tanto ellos pueden cambiar, modificar su información conforme transcurra el evento y subir más cosas. Aquí podemos ver algunas de las empresas que están entrando al mercado mexicano. Y que posteriormente van a ir ofertando lo que son diferentes marcas de gasolinas. Es interesante que ya están teniendo su participación aquí para que la gente les pueda ir conociendo. Miren, aquí por ejemplo está Oxo Gas. Tres, 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 Tres. Gracias por ver el video.